En otra disciplina deportiva, los atletas tulueños, este fin de semana en la capital vallecaucana, participaron de un chequeo departamental clasificatorio a la selección valle y en próximos días disputarán competencias nacionales. Esa competencia departamental en la categoría sub-14, denominada talentos del atletismo colombiano, estuvo representada por tulueños en las diferentes categorías, en la cual solo cuatro mujeres lograron obtener cupo en el seleccionado departamental. Pues porque ellas eran un poco más grandes y el promedio de ellas era como, habían competido más, me entiende, laaron muy duro y pues sería entrenar, entrenar. En la modalidad de lanzamiento de martillo, la atleta Caterine Cáceres en la categoría infantil B obtuvo el segundo lugar y en la modalidad de lanzamiento de disco obtuvo la precia de bronce. Pues tuve una preparación muy dura, mucha técnica, velocidad, los giros, el manejo del disco y pues sí estuvo un poco complicada la competencia, que eran competidoras muy rígidas. En la modalidad de salto triple y con una marca 10 metros con 17 centímetros, la deportista Laura Melisa Inestrosa obtuvo una medalla de plata. Y en la modalidad de lanzamiento de jabalina, la atleta Carol Andrea Aragón logró subir al tercer puesto del podio. Pues la competencia estuvo dura, pues tengo muchos rivales muy buenas, pues lo más difícil es que, o sea la carrera, porque solo nos daban 15 metros de distancia, pues entonces para mí me parece muy poca distancia en una tabla de 8, pero pues sin embargo se pudo. Pues logré mucho, por ejemplo el lanzamiento, siempre fue difícil la prueba, había muchos rivales y pues a la hora de lanzar fue una, por ejemplo la lancé 25 y la que fue de primera lanzó 30. Hay que seguir ahí detrás de ella, superándola. Ahora las deportistas se preparan para representar a Tuluá y el departamento en las próximas competencias nacionales.